Música Amigos, si es que un hombre vuelto loco entró a un restaurante McDonald's pero mire lo que hizo este tipo él empezó a enamorar a una chica ella no quiso estar con él es decir, lo echó para allá este al ver esta acción que ella tomó agarró, es decir, tomó un pedazo de tabla y empezó a destruir el McDonald's por completo aquí le muestro este video porque esto está interesante vamos, chequerao to handle el chica de la cabeza vedad que no se va a perder verdad, que no se va a perder la persona con el chica de la calle ¡Suscríbete al canal! Amigos, la gente se está volviendo loca. Así como este agarró una, es decir, tomó un pedazo de tabla y empezó a destruir este McDonald's, una cosa que también vi en la imagen de este video y es que él por poquito también golpea a las personas que estaban allí dentro. Es decir, con un bate y con unos brazos de este tamaño se pusieron en pánico y querían, es decir, embalarse de ese lugar. Pero, bueno, yo sabe por qué permite las cosas. También pudo haber entrado un tipo con una pistola y acabado con estas personas. Pero la gloria es de Dios. Así que chequerao. Y si este video te gustó, por favor, suscríbete a este canal porque lo que voy a estar publicando durante esta semana va a estar interesante. Así que chequerao.